Yo creo que ningún gobierno le ha dedicado tanto tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como al gobierno que yo represento. Nunca se había visto que todos los días, de 6 a 7 de la mañana, nos reuniéramos. El presidente, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, todos. Nunca se había visto que se atendiera diariamente el problema de la violencia. Es más, los asesinatos, los homicidios, se daban a conocer en un informe quincenal. Y el presidente yo creo que se enteraba cada 15 días por lo mismo. Ahora no, ahora es diario. Les puedo decir cuántos asesinatos hubieron ayer, lamentablemente, en el país. ¿En dónde? Las causas. ¿Cuántos vinculados a la delincuencia organizada? ¿En qué estados? ¿En dónde no hubo homicidios? Y así, en todos los delitos. Pero no solo es sentarnos a recibir el informe, el parte, sino a tomar decisiones para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Sostengo que lo mejor es atender las causas, y es lo que estamos haciendo. Que los jóvenes tengan garantizado el derecho a la educación, al trabajo, combatir la pobreza, evitar la desintegración de las familias, fortalecer valores. No permitir que avance el estilo de vida consumista que se vino imponiendo en los últimos tiempos, el lujo barato. En fin, en eso estamos.